Ya hay fecha para el regreso del NES Classic Edition y el estudio de CliffyB muere, 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 pobrecito, murió, yo soy Folky y estas son las Barque BG News de hoy. Comenzamos con noticias de Rage 2 o Rage 2. Raje. Raje. Después de que Walmart Canadá pues haya filtrado todo este listado donde también venía Rage 2 y que BD ahí en Twitter se lo tomara como broma, pues ya por fin lo anunciaron. Bueno, ayer en la madrugada ahí se les filtró el teaser. Y se les filtró. ¿No se les filtró? ¿Le hicieron como que se les filtró? Sí. La neta, este, se ve raro, ¿eh, Tierra? Se ve raro ese animal. Y pues la verdad con este teaser pues no nos muestra nada de gameplay. Se ve ahí mucha mancha rosa, mucho, este, brush rosa, magenta. Mucho 11, mucho 11. Es 11 de Overdrive, se ve mucho, este, Mad Max y al parecer también mucho Borderlands, o sea, es una mezcolanza ahí rara. Todo fue en live action. Sí, está, está bizarro. Mañana de gameplay. Ah, mañana de gameplay. Este juego es desarrollado por Avalanche Studios. Sí, los creadores de Just Cause. Y también lo raro es que también por ahí, este, se filtró algo de que al parecer va a haber un Just Cause 4. O sea, está raro. Avalanche anda con todo. Anda mucho dinero. Con todo. Con todo. Y en noticias del famoso Mini NES, tal como se dijo el año pasado, pues sí, esta consola se vuelve a producir y ya hay fecha de relanzamiento sería. A partir del 29 de junio, esta consola estará disponible otra vez en los retailers. Dicen que va a haber ahora sí, este, para aventar para arriba. Entonces, entonces ya todas esas consolas que están en el mercado libre, que costaban mucho, pues ya no. Vale. Ya, este, todos esos revendedores valieron. La consola sí es exactamente igual a la primera versión que salió. Los mismos juegos, mismas dimensiones, no tienen nada de diferente. Es la misma. ¿No trae Star Fox 0? No, Tierra, es NES, no Super NES. Se no trae... Nada, sigue siendo igual, así que si ahí lo revende, dicen, no, es que esta es la primera versión, ¿verdad? Es diferente, no es la misma, muchachos. Porque ya todo mundo la tenga al precio que debe de ser. En noticias de Platinum Games, como lo conocen los japoneses, ¿cómo, Tierra? Plachina. 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 Durante el fin de semana pasado se celebró el Beat Summit en Japón. Esta, como convención de developers indies japoneses. Pero también van grandes. ¿También van grandes? Va. ¿Cómo te gustan, Tierra? Este, no. Va Platinum. ¿A quién más nos topamos? Nosotros fuimos el año pasado. Va Bandai. Va Bandai. Va Capcom. Va, este, ahí, este, Josp. Por ahí se ve. Nosotros vimos a Josp. Va y, este, ¿a quién más nos topamos, Tierra? Va Nintendo también. Va Nintendo. Este año estuvo, este, Camilla. Camilla y este... Con su Bini. A Unuma. Otra vez estuvo Inaba. Lo saludamos el año pasado. Cachetín. Cachetín. Lo amo. Y, pues, resulta que ahí, este, todos nuestros amigos de Platinum Games. Sí, son nuestros amigos. O sea, ahí tenemos foto con ellos. Así que, para que nos crean. Todos amigos de ustedes. Amigos, amigos. Y, pues, Platinum nos promete que va a ser el rompemadre de los juegos de acción. Y, además de presumirnos esto de que, o sea, va a ser un juego rompemadres y que va a cambiar todas las reglas del género de acción, pues, también nos dicen que muy pocas personas conocen este proyecto de la gente que trabaja ahí adentro. Pero, pues, ya andan diciendo. Ya todos sabemos. Ya se han dicho. O sea, ya, ¿para qué nos presumen esto? Y, pues, además de que ahí estuvo Hideki Camilla con su Bini. Le traba ese Bini feo que tiene. Sus lentes, esos amarillos. Te corre, Donnie. Corres, Camilla. Corre. Este, pues, que le andaban pidiendo Wonderful 101. Y que él nomás se la pasó bloqueando personalmente y en Twitter a todos. Así oiga, señor Wonderful 101. Y nos bloqueaba, ¿eh? No, bloqueado. Bloqueado. No, dijo que va a rezar porque llegue. Va a rezar. O sea, él cree en alguien. Sí, cree en alguien. En Bayonetta, ¿o qué? En él mismo. Sí, cree en Amaterasu. Y en noticias de Pokémon, tu tía la chismosa Emily Rogers, pues, por ahí nos sacó nuevos chismes. Y, pues, esta chica se ha vuelto popular por ahí andarnos, este, soltando chismes, ¿verdad? Que después se hacen ciertos. O sea, es como la Chapoy de los videojuegos, Emily Rogers. Chapoy. Es, este, sí. Chapo Rogers. Patty Rogers o Rogers Chapoy. No, pues, ahí más o menos. Y, pues, en esta ocasión, ahí se puso ahí, este, escribir en Resetera y nos dice que en este año va a salir, van a salir dos versiones de Pokémon para Switch. Y Tierra se hizo popó a leer esto. Eso sí, aseguró que, pues, no sabe si es una nueva generación o si es un remake. Pero, ¿cuál remake sería, Tierra? Diamante, Perla. Diamante, Perla. Entonces, ojalá y sea una nueva generación. Sí, la octava. Estaría chida, estaría chida ahí en Switch, 3D bonito. Este, uff, ya lo quiero jugar, fíjate, y no sabemos nada. Puro chismes. Puro chismes. Y en noticias de Bloodstain. Y, pues, sí, durante este fin de semana, Koji Igarashi, o tu tío Igarashi, este, también que estuvo ahí en Beat Summit. También es amigo. También es nuestro amigo, también nos tomamos foto con él. Todos amigos de ustedes, amigos, amigos. Con él, este, pues, ahí nos sorprendió, eh, con nuevas cosas. Ahí sacó, este, pues, un juego nuevo que también tiene que ver con Bloodstain. Para calmar las aguas, pues, nos mostraron Bloodstain, Curse of the Moon. Este juego que, pues, es, este, muy al estilo 8-bit. O sea, como si fueran gráficas de Famicom. O sea, muy bonito, paleta de colores, todo así bien suave. Se ve, se ve que nos vamos a divertir. Vamos a tener gameplay aquí, de seguro. Este juego saldrá el próximo 24 de mayo. O sea, ya prácticamente, ¿qué? ¿En dos semanas? Dos semanas, todo. Y, pues, es como un, ¿qué será? Un tributo a Castlevania 3, ¿no? Y, este, pues, vas a poder ahí andar, este, aventurándote. Y vas a poder, este, encontrar nuevos personajes. Hasta cuatro personajes, ¿no? Sí, es precuela. Es precuel. Ándale. 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 Y estará disponible prácticamente en todas las consolas. Switch, 3DS, este, PlayStation 4, Xbox One, Vita. Este, PC en Steam. Menos en Wii U. No, pues, Wii U ya, este, desapareció, para el parecer. Se cancero esa versión. Chingado. Y, en noticias del güero, Cliffy V, pues, su estudio, ese estudio que tanto presumía que, que yo soy Juan, este, camané, que yo hago juegos y que, después de Gears yo voy a triunfar bien chingón, pues, ya cerró. El día de hoy, su estudio, pues, cerró, después de este fracasazo que fue Love Breakers. ¿Qué era Love Breakers? Era como un Overwatch ahí raro, ¿no? Era un Overwatch raro y también estaba, este, el otro y luego. El otro, el que era como un Fortnite ochentero. Radical, Radical Heights. Radical Heights. ¿Cómo te le pones al tiro a Fortnite, por Dios? Ahorita. Chingado, este Cliffy V. Claro, tú la cagaste muy. Por ahora, pues, Cliffy V dijo que ya se va a retirar de todos estos los videojuegos, que va a dedicarle tiempo a su familia, va, este, ahí a jugar con sus perritos, va a sacar a pasear al niño, va a, este, ir a Disneyland con su esposa. Se va a ir, yo creo que a Cancún, ahí a, a echarse unas vacaciones y que, pues, los videojuegos, ahorita, pause, que no. No, que, este, le salió mal todo. Y hay rumores que ya no sabemos si son ciertos o verdaderos, pero son de esos rumores que, como que dices, ay, cabrón, la neta se oye chafa, pero puede ser que sí, eh, porque ya han pasado cosas iguales. El día de hoy, Eurogamer, sí, este sitio de ahí de las Europas, pues, nos comenta que, al parecer, Retro Studios está trabajando en un nuevo juego. Y este juego es nada más y nada menos que Star Fox Grand Prix, ah, cabrón. Un juego de carreras. Un juego de carreras de Star Fox, suena raro, pero, pues, ahí hay, este, Canon con F-0, o sea, que puede ser que sí, ¿verdad? O sea, F-0 y Star Fox a veces hay relación. Y el final de 10. El final de 10. Ese es raro. Dicen que el juego es una mezcla entre Diddy Kong Racing y Star Fox. O sea, está raro. Son como, este, zonas abiertas y entonces te vas metiendo ahí, este, a cuevitas y esa cuevita te lleva una pista. Ya ven cómo les gusta hacerle a la mamada. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar? ¿Tú qué crees, Tierra? Yo creo que es Star Fox Adventure 2. Este, yo creo que, sí, Star Fox, este, Racing, suena raro, pero fíjate que sí lo compraba, sí lo jugaba. ¿Sabe Capitán Falco o no? Capitán Falco, estaría ahí, Falco Lombardi. Y pues para cerrar, resulta que Franco de Vita no ha muerto. Digo, más bien, este, el PlayStation Vita no ha muerto, Tierra. Vita, de la Vita. El día de hoy se confirmó que Star Duvali ya tiene fecha para PlayStation Vita. Y después de que esta versión ya la habían anunciado hace meses, pero pues la neta ya nadie se acordaba que iba a salir en Vita, pues pues hoy no salieron con la fecha, ¿verdad? Y ya es pronto. Y ya es pronto. Qué raro. Esta versión tiene Crossbuy con PlayStation 4. O sea que si lo compraron en Play 4, automáticamente lo van a poder bajar para Vita. Sí. Entonces, fíjate. No tiene multiplayer. Ah, no tiene multiplayer. Pero pues ya, si ya lo compras en Play 4 y tienes tu Vita ahí todo polveado, pisando papeles, pues ya mira. ¿Cuándo sale? ¿Fue el qué? Sale el próximo 22 de mayo. O sea, ya en unas semanas. Oye, ¿y tú vas a cargar tu Vita? Este, fíjate que ya ni sé dónde está. Y pues por lo menos salió en Vita, no como en Wii U, que pues ya ni el perro se acuerda de él. Y lo cancelaron. Chingado, pobrecito Wii U, tanto que lo amaba. Estas fueron las noticias de hoy. No olviden checar nuestros contenidos, amigos. Y por cierto, no olviden comprar sus boletos para Toy Year Celebration. Vamos a estar ahí todos. Va a estar tierra ahí. Nos va a hacer show de títeres, dicen. Va a haber piñatas, va a haber payasos, va a haber show de magos. ¿Qué más va a haber, tierra? El show de karaoke. Va a estar Siegfried y Roy. Dicen que con sus tigres blancos ahí se los van a hacer desde Las Vegas. Va a estar el mago Frank. El mago Frank. Va a estar este, ¿cómo se llama? El conejo. El conejo este, el... ¿Va a estar Blas? ¿Va a venir Blas? Son rumores, ¿eh? No los estoy confirmando. ¿Vas a estar tú? Voy a estar yo, este. Yo tal vez ahí haga mi show, este, de playbacks. Ahí de sí, de Sing. Tal vez ahí cante. Cantando de N-Zing. Cantando de N-Zing. Voy a hacer ahí mi show. Pero va, compren sus boletos, muchachos. Vayan. Queremos conocerlos. ¿Cuándo es? Los amamos mucho. ¿Cuándo es esta guerra? 31 de mayo. 31 de mayo. General Prim 32. General Prim 32. Qué bonito está ese lugar, ¿eh? Está así todo, este, como destruido, pero a la vez es moderno. Está bien suave. Ahí está, aquí, miren, abajo de la descripción, ahí está el link para que vayan a comprar sus boletos. Mayores de edad. Mayores de edad, eso sí. Que va a haber, este, pues, bebidas, este, alcohólicas, ¿eh? Pues, no dejan entrar a los niños. Si luego nos va mal, si entran niños. O sea, que aguas. Yo soy Folky. Fonaloud. 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 Fonaloud.